Para hablar de este tema, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. ¿Cómo sigue el coronavirus allí en Estados Unidos y concretamente en Nueva York? ¿Cómo están las cosas? Ha mejorado un poco realmente y, bueno, estamos esperando a ver cuándo se empieza la fase 1 para la apertura. Mabel, nos hemos despertado con esta noticia que Estados Unidos prepara, nada más y nada menos, la acusación por narcotráfico de la mujer de Maduro. Esto ya, aparte de ser un narcoestado, todo queda en familia, el tráfico de drogas en Venezuela, ¿no? Sí, ciertamente. Nosotros tenemos conocimiento y hemos seguido el caso desde el 2015, cuando las autoridades norteamericanas arrestaron a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freita, que son dos sobrinos de Silvia Flores que están pagando una condena de 18 años de cárcel por conspirar para traficar cocaína en los Estados Unidos. En ese momento, cuando nos metimos dentro del caso, averiguamos que Silvia Flores tenía conocimiento de todas las actividades que estaban realizando sus sobrinos y también del uso de instituciones o medios del Estado venezolano para acometer sus negocios de narcotráfico. En esa oportunidad también conocimos que el hermano de Silvia Flores, de nombre Vladimir Flores, estaba involucrado y había sido justamente uno de los contactos principales de la conspiración que llevó a los dos sobrinos, los llamados narcos sobrinos, a estar enjuiciados y en la cárcel. Y hubo un individuo que murió luego de ser arrestados los sobrinos en Honduras, que era alias El Sentado, era un hombre que cooperaba con la justicia de los Estados Unidos. Y este individuo, de nombre Amircal Leiva Cabrera, estaba vinculado o había dado alguna información que vinculaba a la misma Silvia Flores con los sobrinos. Posteriormente, tuvimos oportunidad de cubrir la primera sesión, donde en el año 2017, específicamente en el mes de julio, fue extraditado desde Colombia a Washington, D.C., un individuo que había jugado un rol fundamental en el cartel de los soles, pero al lado de la primera dama venezolana, Silvia Flores. Era su piloto y su guardaespalda. Su nombre es Yacenky Lamas. Nosotros tuvimos oportunidad de escribir dos trabajos sobre este señor, quien desde el 2017 empezó a colaborar con la justicia de los Estados Unidos y aportar pruebas del cartel de los soles y de Silvia Flores. Así es que en estos momentos, esa acusación viene luego de una larga investigación acá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y bueno, estamos esperando. Nosotros habíamos tenido una información de que la misma se iba a dar a conocer en el mes de febrero del 2019. Luego habíamos pensado que iba a ser dada a conocer en marzo, cuando se dio lo que fue la gran acusación contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos esos funcionarios que forman parte de esa demanda formal de la Fiscalía, pero su nombre no estaba. Y ahora pues hemos entendido que tal vez este verano podamos ver la acusación federal del gobierno de los Estados Unidos contra Silvia Flores, que como te digo, está soportada en una información que viene recogida desde el 2015 en adelante. Mejor, también recientemente hemos visto como el Fiscal General del Estado de los Estados Unidos ha relacionado al vicepresidente de España, al señor Iglesias, con organizaciones terroristas, tanto con la ETA como con Hezbollah. ¿Cómo va esa acusación? Es una investigación hasta el momento y al parecer están tomando todas las evidencias necesarias para que pase aquí en los Estados Unidos, para los que nos están viendo. Cuando se hace una investigación federal debe pasar al gran jurado y es luego que pasa al gran jurado que se convierte en una acusación formal. Particularmente en este caso se deben necesariamente reunir todas las evidencias y saber con qué testimonios cuentan los fiscales para poder llevar el caso a la Corte. Ese proceso a veces lleva un tiempo prudencial, pueden ser meses, pero hay otras veces que dura un poco más. Cuando se trata de vinculaciones con grupos como Hezbollah o Hamas o estas organizaciones terroristas tipo FARC, por lo general se lleva más tiempo porque hay que evidenciar muy bien con pruebas irrefutables en la Corte, porque esto lo va a ver un jurado y eso es un elemento muy importante a la hora de presentar el trabajo a los fiscales. Entonces entiendo que este caso está apenas en una investigación, así que le pasa al gran jurado y luego sigue el procedimiento para que se convierta en una acusación. Meibol, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho de esa pandemia que está asolando el mundo y que parece que todavía no hemos acabado con ella. Así es, bueno, les mando un gran abrazo desde acá a ustedes también y cuídense mucho. Un fuerte abrazo, Meibol. Y amigos, nos vamos a ir.